... Si va rotando la pelota el equipo local hasta buscar la salida limpia me parece que en esto ha mejorado mucho el instituto el pasado partido no solamente fue el que generó fútbol sino fue el que marcó los dos tantos con el cual defensores de Belgrano... respuesta rápida Faulini va abajo fuerte junto a Héctor Andreano vivimos esta primera nacional a Instituto T3 está en una hermosa posición de la tabla de posiciones donde hace que las ilusiones y los deseos de poder pelear por un ascenso estén totalmente vigentes a partir de sumar un par de triunfos Faulini entre si quiero goles sea del equipo que sea pero queremos goles en esta linda tarde cordobesa Faulini tienen Faulini apagando el... en un mismo sector de la cancha con el tema de la bandera me imagino que deben ser igual en cada cancha en cada club cada vez que juegan los últimos cinco minutos de este primer tiempo Faulini otra vez Alejandro con la pelota el capitán trabajando este ataque bien desde abajo la gloria Osur Blanda trata de presionar un poco más arriba con Sandoval con Olivares defensores Faulini siempre prolijo el 8 defensores de Belgrano que están muy atentos a la transmisión obviamente deseando que su equipo se lleve un buen... con una de las últimas de Instituto Faulini la mandó para Ugueret y la va a pelear el 9 solo esto se termina Gagui Álvarez mete en el centro por bajo Faulini de Belgrano en el juego el posicionamiento del campo de juego en llegar al arco rival marca los tiempos del partido el equipo conducido técnicamente por Felipe de la Riva hace más fácil para llevarse los 3 puntos a casa Nadal sigue Iván quiso jugar para su compañero estaba atento Faulini fue fuera el arquero de defensores acompaña la jugada hacia adelante entonces esa persona Franco Watson que ha salido justamente a buscar la pelota a ver con esta que pasa mol el cabezazo de Molina que caía Faulini se queda con ese despeje abriendo para Ferreira de una de cabeza todos saludos que van llegando Graciela se estaría en el living de mi casa o en la cocina o en la sobremesa o tomando el mate del domingo Gracias por ver el video